No tiene computadoras, tiene poquitas sillas ya viejas, no tiene materialidad, no tiene infraestructura, no tiene un cañón, un protector, un proyector, no tiene ni siquiera audio de sonido para que los niños se hagan. Los monstruos son muy alejados, lo tienen muy abandonados. Padres de familia de la Comunidad de San Pedro están a cargo del mejoramiento de los salones de clases, pero hacen un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que manden a maestros al poblado, ya que solo cuentan con maestros de la CONAF, que actualmente ayudan impartiendo clases. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente toda la escuela? Actualmente tienen los 30 alumnos. Entre sexto a primero. O de sexto. O de sexto a preescolar. Preescolar, primaria y secundaria. Ah, también aquí es secundaria. Sí, tenemos un terreno apartado para secundaria que también llegó un proyecto para levantar un aula. Lo que pasa, lo que carecemos y siempre hemos solicitado a nuestros presidentes que iban a pasar aquí en Tulum, que vienen también los políticos que nos apoyen a tener un maestro de CEP. Porque hay veces pueblitos que solo tienen 5 o 10 alumnos, está la CEP y nosotros nada. Desde que vine a vivir acá, que ya voy a hacer 10 años, ni un... Entonces los maestros que vienen aquí de... Son de CONAF. CONAF nos ha apoyado desde siempre. Y pues nosotros queremos CEP. Aquí nada más, actualmente nada más hay entonces preescolar, primaria y secundaria. ¿Va a haber o hay? No, hay secundaria, pero los muchachos de CONAF lo agarran a responsabilidad, pero no es lo mismo tener CONAF que tener verdaderos maestros de la CEP. Claro, que estén certificados, que tengan un plan de estudio más amplio. Exactamente, es lo que queremos. Muchos padres de familia, pues al ver que no hay los suficientes maestros, pues tienen que sacar a sus hijos con mucho esfuerzo. Es increíble que San Pedro esté tan cerca de Cobá y tenga tanto rezago educativo, así como de servicios básicos. La falta de parques donde puedan jugar los niños y las banquetas en las calles son las peticiones más recurrentes que los pobladores hacen a las autoridades. Hasta la fecha, así como en años anteriores, los gobernantes siguen el mismo esquema burocrático, desatender a los padres de familia que en su mayoría enfrentan un drama ya que no tienen ingresos fijos. No existe un programa orientado en revertir la desigualdad, sobre todo en las niñas y niños indígenas que viven en situación precaria. Ahorita el presidente que está, pues desde que tomó su cargo, no se ha aparecido acá, no lo hemos visto, no sabemos su cara, no sabemos ni siquiera su nombre. Que nos apoyen con un parque infantil. Claro, que hasta hay muchos niños aquí. Demasiados niños. Lo que pasa es que no se nota. Hay monte alto, no tenemos un juego infantil, o donde los niños, pues a la hora de recreo, pues vayan a lonchar en un área adecuada para ellos, ¿no? Necesitamos barriar nuestra escuela. ¿Y cómo le hacen las maestras a la hora de recreo para controlar que los niños no se salgan? Pues se sientan las maestras aquí a ver que los niños estén jugando, que no se vayan al monte. ¿Ha pasado algún incidente? Sí, ha pasado. Entre juegos se empujan y llegan a caerse los niños entre las piedras. Y sí ha llegado a pasar esas situaciones, porque realmente la escuela no está muy bien en condiciones para tener tantos niños. San Pedro, tan cerca del paraíso llamado Toulouse y tan lejos de sus beneficios. Soy Claudia Espinosa para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias.